¡Oh, Cinti! ¡Qué linda! ¡Cinti Lauper! ¡Hola! Sí, hola, ¿cómo estás, Paula? Hola, Chalequini. Bien, ¿cómo estás? Bien. Cindy Lauper. ¡Qué tiempos! Las chicas son lo que han divertido. Bueno, bienvenidos al show de la tarde. Hoy, martes, con un clima tan lindo. Hoy está bien, ¿eh? Está lindo el día, ¿eh? Es como el típico día de otoño, porque está... En realidad, es más veranillo de San Juan que de otoño. Se han comenzado a caer... Ni yo me creo lo que voy a decir. ¿Han comenzado a caer las hojas ya de los árboles? Sí, por supuesto. Hoy es un día típico otoñal porque hay muchas hojas volantes. Muchas hojas en la escuela. Te acordás que en la escuela te hacían... Ay, me encanta. ...hocas caducas, perennes. Claro. ¿Viste que yo siempre digo que uno de mis hijos decía... ...hay árboles caducos... ...que con hojas caducas y otros merengues. Perengues. De perennes. Bueno, la consigna del día de hoy es que mandamos una foto de una... ...una foto otoñal, porque hoy de verdad... ¿Con una hoja puede ser? Puede ser con una hoja. Yo mandé foto y también tenemos... Verán, ahí está con huesito que se está recuperando. Mirá, cuántas hojas, ¿eh? Esas en mi casa. Esas hojas, esas ahora en mi casa, son las hojas de mi tilo. Así está el tilo en este momento. Y bueno, mi tía también tenía hojas en el patio, tu tío, y mi tía también tiene hojas. Sí, ahora los favoritos van a ir a barrer. Mirá. Mirá qué lindo. Qué genial. Qué lindo grupo humano. Mirá qué lindas fotos. Qué maravilla. Qué linda. Sí, qué fotos. Qué producción. La producción hace cosas increíbles que a veces te dan ganas de aplaudirnos. A veces. A veces. No, adivina. Muchas gracias. Hoy de mañana nos hicieron una foto hermosa también de producción. Todos juntos, unidos en un barco que nos mantiene unidos, que es el show de la tarde, ¿verdad? Por supuesto que sí. Porque estás vos de ese lado y el show de la tarde lo hacemos entre todos. Y vos no viste esa foto porque vos... No la vi. Paolos, ¿están ahí? No la vi. Bueno, me he entreverado, pero está. Pero no sé lo que dijeron. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacer una campaña de bien público con Paolos, después les contamos. Ahora vamos a la presentación de la estrella de la cocina, por favor. Claro, porque quiero... Ayer no estuve, quiero saber cómo está. No, fui a coordinar el modo. Cada semana habrá cuatro participantes amateurs cocinando en vivo. Se enfrentarán a diferentes desafíos culinarios que les permitirán sumar puntos día a día. Habrá un jurado que evaluará los platos durante cada desafío. El concursante que logre la mayor cantidad de puntos será el ganador de la semana y se llevará un premio. Además, el ganador clasificará automáticamente a la semana siguiente de competencia. Estamos buscando a la estrella de la cocina. Bienvenidos a la estrella de la cocina. Bienvenido a Roba Lucas Fuente. Te amo. Buenas tardes a Roba. Yo soy el que te aplaude exclusivamente. Soy el que afirme con el aplauso hasta el final. Sí, la bipolaridad al palo. Porque dijimos, foto típico otoñal. Y está como calorcito. Vos dijiste que me falta aire. Hace calorcito. Hace calorcito. Hay calor otoñal. Lo que pasa es que vimos las hojas volar esta mañana y de verdad se están empezando a caer. Hojas amarillas. Es mi estación favorita. Hay que aprovechar. Son los últimos calores. Es mi estación favorita el otoño. ¿Qué me dice la calor? Afeta. La calor afeta. Es lo que tiene. Bueno, bienvenido participantes. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Mirá, Mónica Conca. ¿Está más tranquila, más organizada? Un poquito más tranquila, sí. ¡Qué chévere, Mónica! Bueno, bienvenida. Qué horrible que sea hablando venezolano. La hija de los helados. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro. La madre de... La abuela de los pollos. No. La reina del arroz con pollo, la abuela de los helados. ¿Te crees tú? Es pollo. 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 ¿Sabes esa frase? ¿O la escuchaste alguna vez? ¿Nunca? ¿Qué tú te crees? ¿La reina del arroz con pollo o la abuela de los helados? Para mí que Mariale nos mintió. Porque solo ella. Ella sola la sabe esa frase. No, en realidad depende de la zona. A ver. Porque es como que cada zona, cada estado tiene sus frases, tiene sus palabras. Y decinos una, a ver, de dónde sos vos. No, Mariale es de Colombia. No, Mariale es de Venezuela. Mariale es de Venezuela. ¿Cuál sería tu región? Asie, que es como... Asie. Asie, che. Es una expresión. Es una expresión. Sí, una expresión. Asie, ¿qué es eso? Asie. Ah, mirá. Ah, es como en rocha dice, ni que tal vez. Claro, así es. No, en serio. Pero no es, así es, así es, no es, así es, como qué es eso. Exacto. Mirá, está muy bueno eso. Yo cuando como mucha porquería me viene como así es. Muy bueno. Chico, ni con chistes. Ni con chistes. Genial, genial. Porque ella viene de Venezuela. Ella viene de Venezuela y mis zapatos. ¿Qué? Vienen con suela. Está, 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 Moreira, está. De algo te reís. Después me preguntás cómo te vas, sabés qué, y hablamos. Bueno, ¿cómo andás vos, Adriánita? Muy bien. Un aplauso para Adriánita que nos trajo mermelada de pera y de higo. ¿Dónde? ¿En serio? Yo no la vi. Yo tampoco la vi. Yo no la vi, no la vi. Bueno, pensé que era para mí. Ah. Me la servé, está. Una cucharadita para probar al menos. No, no, no. La trajo. Rafa, ¿todo bien? Ya estuvimos charlando en la puerta del canal. Todo bien, todo bien. Y Adriana, ¿cómo le va a usted, Adriana? Adriana la turca. Turca, ¿verdad? Sí. No me quería equivocar. Bueno, vamos a ver el resumen de lo que pasó ayer. Yo quiero verlo porque yo no estuve, estuve coordinando el móvil y quiero ver qué pasó ayer. Le pusieron el título de coordinador de móvil y quién lo banca algo, Martínez. Sí, 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 coordinando el móvil. Complicado, ¿no? O no. Todos tienen sus muffins, todos tienen sus mermeladas. Mermeladas, cuatro muffins. Bien, hay cuatro. Y una mermelada de... Tomate. ¿A dónde está crudo? Está cocido. Muy buena elección y combinación. El muffin de zanahoria con la mermelada de tomate. ¡Bien! ¡Vale, Luca! Tenés un nueve. ¡Bien! ¡Felicitaciones! Y si lo pongo así es una carita a mí. Después dicen que yo soy la que me distraigo. No parece... No parece una carita. Pero si lo pongo así no parece una carita. Es verdad. Optaste por una mermelada de... Moras. De moras. Sí, se hizo el intento, ¿no? Claro. No, pero está. Sí. ¡Perfecto! Por favor. ¿Dudabas de mi receta? Concéntrate mañana. No te bloquees y cuidado con los tiempos porque llegaste justo. Tenés un diez. ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Adriana! Prometí una mermelada de manzanas que dice que lo hace siempre. ¡Yipi! ¡Bien! Está cocido. El muffin está perfecto. La manzana está bien de sabor, pero tiene sabor a compota. Le está faltando más azúcar. Pero está muy bien de sabor. Es apenas ese detalle y nada más, ¿sí? Adriana, voy a dar tu puntaje. Tenés un nueve. ¡Bien! ¡Felicitaciones, Adriana! ¿Y estas frutillitas en el medio? Estoy bien. Es bueno, es la decoración del plato. ¿Pintó? Como una decoración. ¿Como una decoración? Sí, no tenía ninguna hojita de menta para poner arriba o algo. No eran necesarios. A ver cómo está esto. Bien, está cocido. La mermelada está perfecta. ¡Bien! El muffin. Nos pasamos un poquitito de horno. ¿Sí? Tenés un nueve. Gracias. Muy bien. ¡Felicitaciones! Muy deliciosos los muffins. Muy ricos, de verdad. Muy buena idea hacer una carrot y en vez de hacerla en molde de como de una tarta, una torta, hacerla con muffins. Pero queremos aclarar que vamos a ver la tabla porque ayer hubo un error. ¿Quieren aclararlo ustedes? Algo, vos fuiste responsable de esto. No, no, justamente. Es increíble, chicos. Yo me voy a coordinar el móvil y no puedo estar coordinando acá y hay errores. No, no, no. Es por eso. Es por eso. ¿Qué te pasó con la suma? Pará, pará, pará. Resulta que en suma el problema soy yo. Adrián, ¿me puede defender? ¿Quién suma a ver? ¿Eh? Pero no sé cuál fue el error. Yo me hago cargo. Tenés que pensar porque yo dije, no puede ser con el puntaje que saqué uno y otro. Digo, ¿y Pará, qué pasó? Adrián, ¿vos me estás culpando a mí? ¿Podemos hacer terapia de esto? ¿Dónde está con los temáticos? Yo no sé. Porque vos sos una calculadora. Yo soy una calculadora. No podés haberle errado. Por eso, me parece, ¿no? No, no sé cuál fue el error. Sé que sumamos mal, indudablemente. Si hay que hacerse cargo, yo me hago cargo. Por supuesto, porque pongo el pecho y las balas. No, me llamó la atención el tema de que tú como sumas así. Ya sé, Adriana. Me imagino porque llamo la atención de esa manera siempre. Vamos a la tabla y vamos a explicar qué fue lo que pasó. Sí, a ver. Que yo todavía no entendí. Pero vamos a ver qué pasó. A ver qué pasó. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Y ahora sí queda así. 12 puntos para Mónica, que ya utilizó el comodín. 13 para Adriana de Sarandí Grande. Eso fue el lío cuando nos armamos, que yo empecé. Vos sos turca, vos sos de Sarandí Grande. Por eso, Sarmón, relajo. Esperá. 14 tiene Rafael, que ayer decíamos que tenía 12. Fue ese error. Tiene 14, Rafa. Y ahora sí, muy bien, Adriana. Un aplauso para ella que se dio cuenta. Tiene 12 la turca. Muy bien. Adriana la turca. Muy bien. Entonces, lo que hicimos sin querer fue ponerle los 14 puntos de Rafa, Adriana y viceversa, ¿no? Los 12 de Adriana. O vi cerveza. O vi cerveza. ¿Qué qué? O vi cerveza. Yo vi cerveza. O vi cerveza. Los 14 puntos van para Rafa y los 12 puntos para Adriana. Queremos agradecerle a Adri, que fue la que se dio cuenta. Rafa le pareció también, pero Adriana fue la que hubiera salido beneficiada. Y no, nos beneficiamos todos diciendo la verdad. Así que, muchas gracias, de verdad. Te emociono, chicos. Tranquila, tranquila. No te podés emocionar. Por favor, no te emociones ahora que recién comenzamos. La calculadora. ¿Y se equivocarán ahora? No. No. Espero. Vos decís que no. Espero que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo, no les digo. Les digo, no les digo. Les digo, no les digo. A ver. Hablan el horno primero y les digo. Ah, bueno. A ver con qué se encuentran. Sorpresa. Cuando hablen el horno también. ¡Opa! ¡Oh, no, no, no! Dino Don Pascual. No, chico. No, no, no. Don Pascualito, digá. Don Pascualito. No, no sean malos. Dino Don Pascualito. No, no, no. Fuso un montón de huevitos. En total tienen 15 huevitos de codorniz cada uno de ustedes. No. ¿Qué van a tener que hacer? Huevitos de codorniz, pero fritos. ¿Les gusta? Ay, a mí me encanta. Mirá. Entonces, lo que les voy a pedir es que saquen ya las sartenes que van a utilizar, que lo pongan al fuego, pongan un fuego mínimo. ¿Una o dos sartenes? Bueno, si quieren trabajar de a dos, si se animan, traen a dos. Ah, mirá. Bueno. Si creen que van a trabajar de a uno mucho más fácil, mejor trabajen de a uno, porque también se les puede llegar a quemar. Sí. ¿Sí? Entonces, si quieren, trabajan de a una o dos sartenes, como ustedes deseen. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer estos huevitos fritos. Me voy a acercar un segundo a Rafael. Permiso. Les voy a mostrar cómo a veces es complicado abrir los huevitos de codorniz. Los huevitos de codorniz, yo tengo mala experiencia con eso. ¿Por qué? ¿Ya lo tuviste que usar? Si en MasterChef Celebrity me tocó hacer huevos de codorniz encurtidos y pelar los huevitos de codorniz, no se lo desea nadie. Miren los cuatro ahora. Tenemos el huevito. El huevito de codorniz, a diferencia de un huevo, por ejemplo, de gallina, que es mucho más firme, que es mucho más duro, más rígido, que lo cascamos y enseguida hace parte. Este no. Tiene una membrana en su interior que hace que sea mucho más flexible. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer es con un cuchillito, a ver, alcancenme el más chico que tengas. Yo solo lo voy a mostrar, no lo voy a abrir. Pueden ir golpeando de a poquito la parte de arriba. Van golpeando, golpeando, golpeando hasta que eso abre. Ahí entra el cuchillito y terminan de sacar la tapa. Si no, otra opción que yo hago para ser más rápido, con el cuchillo, vengo acá, entro con el cuchillo y saco directamente la tapa. Pero es mucho más complicado si los rompen porque se les va a terminar rompiendo sobre la mesada. ¿Se entendió? Vayan con el cuchillito, van a ver que es mucho más fácil. Es fácil. Al principio cuesta, pero después es fácil. Por lo tanto, escuchen, vamos a evaluar calidad y cantidad. Porque si me hacen 15 y están todos quemados, no sirve. Sirve, pero no como para un 5. ¿Estamos? En total, tienen solo 3 minutos y recuerden que un máximo de 5 puntos. Y vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1, arrancamos ya. Los huevitos de córnic son tremendos, quedan muy ricos, son muy ricos. Yo tuve un problema para pelar huevo de córnic. Es bastante difícil. Claro, porque es flexible. Pelarlos, tienen que quedar bien para hacerlos encurtidos como me tocó hacerlo. Porque, ah, vos decís que los habías cocinado. No, ya estaban, ya estaban, los cocinados, lo que yo tenía que hacer, encurtidos. Ahí lo que tenés que hacer cuando ya está duro el huevito es romperlo, astillarlo en todo. Está muy acostumbrado. Sí. No, digo no, no, por la experiencia de MasterChef, Horacio. No, es tremendo. No necesitan mucho aceite tampoco para cocinarlos. Es más, si tienen sartén con teflón, sartén antiadherente. Es casi nada de aceite. No necesitas prácticamente aceite. Ahí se rompió, tengan cuidado. ¿Saben qué pueden hacer también? Pueden tomar un bowl pequeño, cascar el huevito, pasarlo al bowl y del bowl a la sartén. Porque cuando sale de su cascarón suele romperse la yema. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy delicado. Si la yema está rota, no es válido. Uh, qué amargo que estás, Luca. Bueno, bueno, es lo que hay. Juicio. Despacito, con cuidado. Vieron, a veces Rafael está haciendo como les dijeron, está pasando al bowl y del bowl al sartén. Acá, por acá, también. Sí, Rafael, lo que ha mejorado. Vamos bien. Quedó un minuto 20. A romper esos huevitos, a cocinar esos huevitos. ¿Sartén? Sartén no. Se llamaba el de la gallina. Don Pascual. Don Pascual, Don Pascual. Sartén. No, el Vitor Sartén. ¿Qué pasa que te confundiste con tanto? Son tanto que me confundo. Ah, escuchá. Hoy vi, en el me acordé de vos, lo vi en la mañana, hoy, que mostraban el ejército ese que bailaba tipo parodistas. ¿No lo viste? Ah, no, no lo vi. Recibieron a un político, no sé dónde, no sé en qué país, pero era un ejército que los recibía y el baile del ejército era como si fueran parodistas. Mirá. Muy, muy gracioso, después si encontramos algo, lo mostramos, lo vi hoy en la mañana. Hablando de parodistas, los invito mañana a todos y a toda la gente que está preguntando ya, está Cíngaros en el Movie Center. Ay, qué bueno. Cíngaros con la actuación completa en el Movie Center mañana. Así quedan algunas entradas, pocas quedan, les aviso, para todos aquellos amantes del carnaval, amantes de lo que quieran ver a Cíngaros. Hay que apurarse. Mañana en el Movie Center, la actuación completa, Luca Fuente y toda la barra linda que nos está mirando. Se acaba en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un paso atrás, hemos terminado, apaguen los fuegos, que no se queme el aceite. Muy bien. ¿Esos que quedaron ahí, sirven? No, no, si no lo sacó, no sirve. Si no sacaron, no. Voy a tener que primero evaluar a cada uno de ellos y después dar el resultado. Bien. Sí, por lo tanto voy a arrancar por Mónica con K. Dije bien, ¿no? Sí. Mónica, a ver. ¿Qué hiciste? ¿Los diste vuelta? Sí. ¿Por qué? No sé, les di vuelta. Les quedaba la yemita muy suavecita y no me gustaba. ¿Pero nunca comiste un huevo frito? Sí, pero... ¿Y al huevo frito le das vuelta? ¿En serio? Esperá, debo decir... ¿Qué? A mí me gusta también el huevo frito. ¿Por eso darle vuelta? ¿El huevo frito le has dado vuelta? No, no, ayer hice huevo frito, por ejemplo. ¿Y lo diste vuelta? No, no, no. Ah, está. Yo lo di vuelta. ¿Este lo diste vuelta? ¿Este lo diste vuelta? Este no lo diste vuelta. Le di vuelta, sí. ¿Este? Sí, pero no lo reventé la yemita. Ah, bueno, sonaste. No me lo hubieses dicho y pasaba. A ver, por acá, ¿cómo viene, Adriana? Más o menos. Bueno, sí, también, más o menos. Uno solo, ahí bien hecho, el otro medio que para atrás, pero bueno, uno es uno. Es válido, ¿está? A ver, vamos a ver acá a Rafael. Ay, Rafael, ¿qué hiciste? Un omelette. No, los puso todos. Pero los puso todos uno arriba del otro. Chinchaporoto. A ver. Chinchaporoto. Qué bueno que estamos re maduros. Sacá lo vos, lo hacés responsable de vos, de tus huevos. Ponételos arriba de la tabla, porque no quiero romper los codornices. Así cuento bien. Ahí, ahí, ahí está, perfecto. Entonces, tenemos. Otro acá. Son como trillizos todos. Acá hay un triple, uno, dos, tres. Estos que están más o menos. Estos que son como mellicitos también, miren. ¿Qué pasó? ¿No los pudiste separar? No. Bueno, qué lástima. Son muchos. A ver, por acá. ¿Hiciste mellicitos también? No. ¿Y también lo diste vuelta? No. ¿No? Le tiré aceite por arriba. Ah. Qué manía. Están doraditos. Están como doraditos. Este te lo voy a dejar. No, ese, ese. Uno, dos, tres. No, pero ese es para aquí. ¿Te gusta así? Sí. Después lo como, después me lo como. No hay drama. Ah, está difícil hoy. Está difícil la ver. Digamos que no encontré ningún huevito perfecto. ¿Qué pasó? Ninguno perfecto. Ninguno bien. Ninguno, ni uno. Pero digo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es? ¿Hicieron huevo frito alguna vez? El que va arriba del chivito. Ese huevo era el que había que hacer, pero en mini. Sí, acá le tiraron aceite por arriba, aquella lo dio vuelta. Este lo hizo da cuatro jugos. Pero, ¿vos no le tirás a veces aceite por arriba para que se termine de cuajar la yema? No. Sobre gustos no hay nada escrito, pero me parece que... Mirá, Horacio Martínez, y yo hacemos eso. Naranja perfecta, divina, por arriba. Si le tirás aceite, lo oscurecés. Me parece que lo que pasó, Lucas, es eso. Es que había mucho aceite en las sarténes. Yo creo que ese fue el problema. Sí. Mucha cantidad de aceite en las sarténes. Pero los cuatro al menos lo intentaron. Por lo menos lo intentaron. Eso lo rescato. Así que está bien. Y es por eso que todos hoy tienen un uno. ¿Eh? ¡Ay! Sí. Todos. Por haberse esforzado, todos tienen uno. Nada más que un uno. ¿No hay uno que tenga un dos? No, todos tienen un uno. Todos. Claro, pero no quedaron... ¿Un y medio tampoco? Tampoco. No, porque primero que la puntuación es de a un punto. Tendríamos que implementar el medio punto. No, pero... Sí. Pero, pero, quiero decirles que les podría haber puesto cero, porque ninguno cumplió con la consigna, pero se presentaron, lo hicieron. Así que tienen un punto cada uno. Vamos a ver cómo queda la tabla. A ver, y bueno, no tuvo mucha modificación, pero quiero ver, a ver. ¿Cómo está la tabla, por favor, Paula? Bien, como le decís. Gracias, ¿eh? Mónica, 13 puntos. 14 para Adriana Trapolini, 15 para Rafa y 13 para Adriana Latur. No hay variantes. Muy poca variante, te digo, ¿eh? Sí. Sí, no hay variantes. ¿Alguito qué tenías que comentar? No hay variantes, pero lo que no hay variantes es en la industria uruguaya, ¿sabes? Porque en la industria uruguaya queremos trayectoria, perseverancia, pero también calidad. Industria uruguaya es seriedad, respeto, tradición y confianza. Estas empresas eligieron apostar por Uruguay. Termotanques Warners, tanques de cobre, 20 años de garantía. Pinturas Ulbrica, Fabricación Nacional, Tecnología Alemana, Cerraduras, Elisil, Seguridad, 5 estrellas. Corti Fast, líderes en cortinas, 082678. Apoya a nuestra querida industria uruguaya. Y todo esto y mucho más lo encontrás en industriauruguaya.tv. Vamos arriba, Uruguay, ¿eh? Muy bien, y te cuento que Hidalgo tiene productos de nobleza, aceites de oliva, condimentos, frutos secos, cerezas y mucho más. En Hidalgo encuentra los ingredientes que usted necesita para realzar su menú. La nobleza del buen sabor es Hidalgo. Distribuidor gastronómico 2-514-0037. Y si querés saber más, hidalgo.com.uy. Claro que sí, muchas gracias Hidalgo, 2-514-0037. Nos vamos a la tanda. En el próximo bloque tenemos la visita de un gran querido artista. Y además de todo, viene su dueño, que es Robert More. Estamos hablando de García, que viene con Robert More. ¡Ay, llegó García, me muero! ¿Puedo venir García antes que vos? Y me voy a la tanda con García. ¡Hola, mi amor! ¡Ay, no me paro, no me paro! Que venga García a mí. Vení García. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Que no venga el dueño, que venga solamente García, porque el dueño no me interesa. ¡Hola, mi amor, vení! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amorcito! ¿Vas a estar hablando conmigo? ¿Vas a estar hablando conmigo, García? Bueno, en el próximo bloque García va a estar hablando... No me dejes así. ¡García! ¡Vení para acá! Si no sabés lo que va a pasar en el bloque que viene, imagínate viajando. Contás siempre con la asistencia en viajes de SEM, con el respaldo de Universal Assistance. Abril Limpiezas. Por hora, por día o por mes. 0800 2320. Montevideo, Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este. Hidalgo. Productos de nobleza. Hidalgo, distribuidor gastronómico. Hidalgo.com.uy Continuamos aquí en el show de la tarde. Y bueno, ya saben, está Robert Moré y está García, que no lo podemos creer. Y vamos a ir a la cocina, vamos a cocinar. Pero antes quiero... Esperá, voy a interrumpir todo. Paren las rotativas. Es muy moderno este dicho, es nuevo. Es nuevo. Pero quiero decir que, perdón que interrumpa todo, pero quiero compartirles algo que me pasa. La selección me puede. Vos sabés que me emociona, me pone nerviosa. Es impresionante. Y la verdad es que me emociona que volvemos al mundial. Vamos a estar en el mundial, no lo puedo creer. Está difícil para ir. Pero yo tengo una solución para vos. Tengo la solución. ¿Sabés cuál es? Por supuesto, verlo en DirecTV. Va a ser como estar ahí. Es impresionante contratar a DirecTV HD desde 1.150 pesos por mes y con tarjeta Crédito Visa tenés un plus. Suscribite ya mismo llamando al 0800 1868. Pueden, por favor, trabajar y concentrarse porque ya están llamando para hacerse socio de DirecTV HD. Es impresionante, la verdad. Es como vivir el mundial ahí, directamente en Qatar. Así que ya saben, se los recomiendo de corazón. De corazón. ¿Vos por qué más hinchar? ¿Eh? ¿Yo? Porque obviamente por Uruguay, hablando de Uruguay. Es increíble esto, ¿eh? Sí. Y hablando de Uruguay, digo, que los uruguayos nos cuidamos entre todos. Por eso elegimos productos nacionales, ¿entendés? Elegimos consumir industria uruguaya. Estas empresas apostaron por vos, por vos, por vos y por todos, ¿eh? Vamos arriba. Y lo digo así, queso rallado artesano. Naturalmente artesano. Masa madre, sanas, delicias para todos los momentos del día. Bolsas para residuo, herradura. Las más fuertes y resistentes. Condimentos Hidalgo. Productos de nobleza. Industria uruguaya es desarrollo. Tenemos que apoyar nuestra querida industria uruguaya. Todos estos productos los encontrás en industriauruguaya.tv. Vamos arriba, Uruguay nomás, ¿eh? Muy bien, qué lindo. Me encanta hinchar por Uruguay. Bueno, Robert Morel, les decía, va a estar charlando aquí con nosotros. Va a estar jugando y va a estar representándolos a ustedes que tienen que mandarnos una foto con una imagen otoñal. Ah, mirá. Una imagen otoñal. Me había olvidado de la cocina. ¿Cuál era? Ay, yo no, yo me acordé. El día de la tarde 10 en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Vamos a cocinar? Vamos. ¿Vamos a cocinar? Vamos. Ah, me encanta. Vamos, claro. ¿De qué se trata este desafío? Porque veo... Es clara. Es clara. Muy bien. Veo... Veo... Morcillas. Uh, ¿te gusta la morcilla? Me gusta. ¿Dulce o salada? Esperá, 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 esperá. No, salada. ¿Vale preguntar dulce o salada? Sí, vale, vale, vale. No, no existe. Vale preguntar a morcilla dulce o salada. Salada está para mí. Salada, la dulce no existe. La encuesta, la encuesta. A Fio le gusta dulce. La encuesta, la encuesta para hoy pueden ya mandar. Dulce o salada. Salada. La dulce es muy dulce. Yo salada también. Pero veo muchas. Hay muchas. ¿Por qué? Hoy, desafío ibérico. Van a tener que trabajar con morcilla. ¿Saben dónde van a colocar la morcilla? ¿Dónde? ¿Quieren saber? Yo quiero saber. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Marcelo Bueno. ¡Vamos! ¡Miren lo que nos trae! Nos trae su clásica pizzeta blanca con morcilla. Sí, por favor. Muchas gracias. ¿La vas a dejar acá? Sí, la voy a dejar ahí. No, ¿acá? No, allá la voy a dejar. Para que lo vean ellos también. Así le damos un poquito. Claro. Van a tener que replicar, replicar la clásica pizzeta blanca de Marcelito Bueno. Y Marcelito Bueno está acá no solo para traer la pizza, sino también para contarnos cómo la van a hacer. A ver, Marcelito. Bueno, la masa la tienen en la heladera. Presten atención. Sí. ¿Te podrás sacar el tapabocas? Sí, puede. Te agradezco. No me feites. Y los cuatro presten atención, porque yo no voy a repetir nada. Estiran la masa que ya tienen previamente hecha. ¿Qué tal vez hablemos? En la heladera. Ah, pará, estás dando un dato muy importante. La masa está pronta en la heladera. Exacto. La tienes que cocinar, obviamente. La van a estirar, van a agarrar una morcilla, la van a desarmar toda, la van a poner arriba y la van a tirar al horno. Luego cuando la sacan... ¿Con la masa en crudo? Con todo en crudo. Lo escucharon, ¿no? Sacan, la retiran, le ponen queso, vuelven, que gratine el queso y luego cuando la sacan le ponen rúcula cortada a mano, cebolla bien finito y un poco de aceite de oliva. Muy rico esto, ¿eh? Acá dice la productora que es una papa que hasta ella la hace. Pero, ¿quién dijo eso? Susana Estavillo. Susana Estavillo, anoten, desafío de productores en el canal a partir de la semana que viene. Por el show de la tarde, Susana Estavillo. Después tenemos a la mañana en casa, tenemos todo. Fiorera. No, no, no. Susana Estavillo está anotada. Y Fiorera lo mismo. ¿Saben que hubo una propuesta de hacer desafío de Paolos? De verdad lo digo, ¿eh? ¿Cómo desafío de Paolos? Sí, desafío en la cocina de Paolos. Ah, sí. ¿Yo puedo? Mirá, Alvarito quiere. ¿Quién dijo yo puedo? Sí, ¿vos sos Paolo o qué sos? Genial. No, pero él sabe cocinar, la va a ganar a todos. Bueno, a mí me propusieron, Pao, los Paolos, además de hacer una coreografía, que es lo que estamos ensayando. También, el musical. ¿Sabía bien el musical de los Paolos? ¿Quieren participar? Permiso, dejo la pieza así. No, que, Adrián, sos el primero que va a estar bailando. Dejala acá, Marcelo. Acá un poquito más cerca, Marcelo. Ahí la vas a dejar ahí. Viene del formato, redondo. ¿Vieron el tamaño? Porque tiene que ser réplica exacta. Tiene las masas en la heladera. ¿Es poco? Sí. ¿Cómo que es poco? Es muy poquísimo. No, no, no. Bueno, cada dos iguales. No, no, no. ¿Van a ponerse a inventar ahora, chicos? No. ¿Van a ponerse a inventar ahora? ¿Sí? Van a tener que hacer una pizzeta extra del sabor que quieran. Totalmente creativo. Pueden sumarle salsa, pueden sumarle fruta, pueden sumarle vegetales, pueden sumarle lo que quieran. Lo que sí les pido, por favor. Cebolla y panceta. Cebolla y panceta. Pizzeta, no, pero yo pregunto. No, es con doble zeta. Pizzeta. ¿De qué país estamos hablando? Zeta o pizzeta. Pizzeta. Sí, es pizzeta. Pizzeta. Pizzeta por acá y pizzeta por acá. ¿Y por ahí, Paola Bianco? Sigo pizzeta. Pizzeta. Muy bien. Porque le enseñó Puglia. Si no, dice, trae una pizza. Te dame la cuarta. Una pizza para la pizza. Cuatro, una pizza. Tienen solo 25 minutos para cocinar. Recuerden que 5 minutos antes del mercado se ha retirado y arrancamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Avancavillado! Prendan el horno, chicos. Les recomiendo que prendan el horno. Prendan el horno. ¿Ya ha prendido? Yo los dejo, chicos. ¿Ya ha tocado? Sí, acuérdense que las pizzas van en las tablas. Muy bien. Las pizzas van en las tablas. Muy bien, gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Las pizzetas van en la tabla que tienen allí abajo en el súper, chicos. Sí. Les voy recordando, por si se olvidaron, mientras van tomando los ingredientes, era la forma primero. La forma primero. Desmenuzamos la morcilla. Correcto. La colocamos en el horno. No, con queso. No, primero era la morcilla. No. Pero se acaban y ponían el queso. ¿Seguro? Sí, creo que sí, pero por la duda. Tenés razón, tenés razón. Sí, sí, sí. Era. Sí, sí, sí. Desmenuzamos la morcilla. Colocamos la morcilla sobre la masa, vamos al horno. Sí. Sacamos. Sacamos. Agregamos queso. Y va de nuevo. Va de nuevo. Gratina ese queso. Ahora sí. Retiramos y ponemos rúcula cortada en muy finita la cebollita y un aceite de oliva para rematar. No se olviden de agarrar la morcilla ibérico. Ibérico. ¿Vos sabés qué? Hay un dato muy interesante porque estuve viendo. ¿Qué? Las morcillas ibéricas son exquisitas, le digo así. Ah, sí. Exquisitas de verdad. Hay unas que vienen con queso que están ahí. Sí. Yo no descartaría tirar una con queso, ya, también. No, porque es réplica. Pero ¿y por qué está con queso ahí entonces? Puede usar, si quieren, la otra. Para hacer otra piseta. Claro, puede tener también más morcilla ibérico la otra, pero con otros tipos de ingredientes. Claro, exactamente. Yo haría dos distintas, haría esta de morcilla y haría una. Sí, podés usar una salada, que es la que usó Marce, y una dulce para la tuya. También, también. Claro, claro. Es otra opción. Ay, qué divina que está esa masa. Está bien la masa, ¿eh? Está leudada, está linda, está preciosa. Espero que la pizeta de Marce quede en el centro por si ustedes quieren acercarse. O sea, por si quieren acercarse, mirarla. Por ahora está en el centro, si yo voy para allá no sé si va a quedar mucho rato. Va a desaparecer. Yo creo que sí. Le damos un golpecito de horno y le entramos. Bueno, ¿cómo? ¿Vos la llegaste a probar? No, por eso. El otro día yo la probé. Riquísima, riquísima. Es una linda combinación. Así que en casa, si quieren probar, hacer una pizza de morcilla. ¿Vos sabés qué hoy voy a hacer? Voy a hacer una hoy. Ay, qué rico. Voy a hacer una pizeta de morcilla. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dice Marcelo? Que no lo escuchamos porque... Que está la receta en Instagram. Ah, que está... Está en Instagram. Está en el Instagram de Marcelo. De Marcelo Bueno 0900. Arroba Marcelo Bueno. Arroba Marcelo Bueno. ¿Era Marcelo Bueno o Marce Bueno? Marce Bueno. Marce Bueno. Marce Bueno. 0900. 0900. 0900. Muy bien. Marce Bueno. Muy bien. Es decir, lo vamos a patentar. ¿Qué es? Pero fue la anciana. Pero fue la anciana. Pero fue la anciana, la verdad. Pero fue la anciana. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo no? Moré. Moré. Sin micrófono. ¿Puede ser una figasa para Moré? También puede ser una figasa. ¿Por qué no? ¿Se puede hacer una figasa? Es opcional. Tomo el pedido de Moré. ¿Alguno quiere? Si quiere hacer. No, quiero. Ya agarrar. Moré, ya tomaron todos los ingredientes. Me parece que era figasa. ¿Cuál es la diferencia entre figasa y fugaceta? Yo te la digo. ¿Tiene musarela? Tiene musarela la fugaceta. ¿Por qué gritas, Moré? ¿No estás? ¿No tenés el micrófono prendido? ¿Uno ya no te presenté? O sea, siempre armando el relajo. Una tiene cebolla. Recuerden que en la segunda que van a hacer ustedes, la que no es réplica, vamos a evaluar creatividad. ¿Ah, sí? Claro. Voy a hacer una recorrida a ver qué creatividad. Sí, capaz que lo podés ayudar un poquito. Mirá, voy, 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 voy. Voy acá. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, amigo. Adriana, a ver. Bueno. Olvidemos ya de la de Amorcillá porque la tienen que hacer todos. La creatividad que está pidiendo Lucas de la otra pizzeta, ¿cómo va a ser? Iba a hacer una pizza común así con panceta y le iba a poner tomate y albahaca. Todavía no sé. Ay, cuánta creatividad. Y si... No. Lo dijiste como diciendo... Me dice voy a hacer una pizza común. Bueno... Tenemos vegetales, tenemos huevos. Y está ahí como pidió un figasa que si me da la masa acá porque le hago una figasa. Mirá, como Moré pidió figasa, dice que si le da la masa va a ser una figasa para Moré, Moré. ¿Te das cuenta, Adriana, acá? Para bailar, Moré, Moré. Sí. Jardín. O sea, bueno, vamos arriba. ¿Te tenés fe con esto? ¿Te tenés fe con esto? ¿Te acordás de cómo es la morcilla, no? Sí, sí. Más o menos. ¿Más o menos? Cualquier cosa después anda parando la breja, Adriana, que yo la voy a volver a repetir ahora. Bueno, ¿cómo estamos, Rafael? Bien, acá. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Vamos a mandar al horno. ¿Y la otra, la otra, la otra? ¿De qué? La otra vamos a hacer con un poquito de panceta. Panceta. Y cebollita, morrón. Bien. ¿Es una tradicional o no? Y acá le agregamos algo más también para no quedar tan pobres. ¿Podés poner esto en la rejilla y esto arriba? Entonces está, venimos con la segura de la de morcilla, te estás concentrando en esa, pero no, ponéle onda a la otra también, porque sé por qué te digo, ¿eh? Porque puede evaluarse las dos. ¿Cómo vas a evaluar esta? Hoy, 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 hoy estoy duro. ¿Escucharon? Hoy estoy exigente, sobre todo para esto que es tan fácil que te damos la masa. Me vemos con la, Adriana. Adriana de este sector. Adriana, la otra piseta, la otra piseta. Sí. ¿De qué va a ser? ¿Con qué nos vas a deleitar? Esta de la de morcilla está, la otra. Y haría una salsa con cebolla, bondiola, morrón, rúcula. ¿También le vas a poner rúcula a la otra? Ah, no, porque lleva a la horna. Rúcula lleva a la de morcilla. Sí, sí, está, no. No, ahí está. Le pondré este, queso. Bueno, ahí está. Y tenés tiempo, andá, y me super, hay cosas muy interesantes para la otra piseta. Está, claro. Pero, tranquila, vos tranquila. ¿Ya mandaste la de...? Sí, la otra, sí. ¿Ya está en el horno? Sí. Ah, bueno, bueno, bien, bien, bien. Bien. Por lo menos. ¿Has hecho alguna vez pizza de morcilla? No, no. ¿Y si esta? No. Bueno, vamos a ver cómo te salió. Vamos, Adriana, te tengo fe. Y me vengo para Venezuela. De Venezuela con amor viene esta pizza. ¿Alguna vez en Venezuela? ¿Es tradición o así normalmente comen pizza, son de comer pizza? Sí, pero son muy distintas a las de acá. Ah, ¿cómo son? La masa es muy finita. Más finita, bien finita. Bien finita. Ah, pues, tú la puedes hacer finita también, ¿eh? La voy a hacer finita. Muy bien. Al estilo venezolano. Bien. ¿De qué va a hacer la otra? La estoy pensando en hacer con tocineta, le voy a echar también champiñones. ¿Pancetas, champiñones? Y salsa de papas. ¿Los champiñones los trajiste? No, no los he traído todavía. Acuérdense, acuérdense que van sobre la tabla, las misetas, que la tabla está en el super y el super se va. Si no agarran la tabla y la salsa de tomate la vas a hacer natural. Sí. Muy bien, porque atrás tenés, ¿viste? Si querés. Sí, pero igual voy a mezclar un poquito. Vas a mezclar un poquito. Qué notable, qué notable. Bueno. ¿Te diste cuenta que nadie preguntó con qué queso gratinó la pizza? No, nadie preguntó. Nadie preguntó. Nadie preguntó. Y ahí, ahí, o sea, no sé. Y si no preguntan, yo no voy a decir. ¿No lo vas a decir? No. A ver, ¿estás preguntando? ¿Con cuál queso lo podemos gratinar? Marce, ¿con qué queso gratinaste tu pizza? Muy bien, mitad gouda, mitad muzarela. Mitad gouda y mitad muzarela. ¿Vieron qué importante era esa pregunta? ¿Lo tienen? El gouda, el queso gouda. Yo voy a decir, como mucho voy a quedar goudo. Gracias. Eso no es usted. Bueno, atención, atención. Aquí estoy mirando en el super y estoy mirando, hice una tentación, la pizza de morcilla, la pizza de morcilla de Marcelo Bueno acá. Me voy hacia el otro sector con el hombre que ha pedido una figaza y si hay tiempo, se la están haciendo aquí a Adriana, la turca se la está preparando. Moré, capaz que tenés suerte. Ahora, no sé si vas a tener suerte con la entrevista ahora, ¿eh? Te digo, te digo, te va a descubrir todo. Preparate, Moré. Y no demores, Moré. Me voy, Paula, voy contigo mientras yo quizás voy a probar esta pizza de morcilla. Me parece muy bien, pero antes quiero decirte que se terminó el verano, eso ya lo sabés, se terminaron las vacaciones. ¿Cómo pasó todo tan rápido? Eso es lo que no sabemos. Si te quedaste con ganas de más, en turismo es el momento ideal para aprovechar por una revancha, ir por esa revancha. O sea, vos preocupate solo de disfrutar y planificar tan ansiado viaje que con la asistencia en viajes de SEM van a estar todos protegidos. Incluye cobertura ante casos de COVID-19 y ya sabés que te tenés que informar al 271-0101. SEM, cuida lo que más querés. Bueno, ahora ya no sabemos cómo presentarlo. La verdad, es un amigo de la casa, es un ladrón de gallinas, es actor destacada, figura de nuestros medios, que ahora además está picante en Polémica en el bar. ¿Quién lo banca? Ahora está como loco, no se priva de nada. Y hoy nos demuestra una vez más que Robert Moret es todo lo que está bien. No, él no, en realidad García. Bermenio García y el otro. En realidad hice toda una presentación por Moret. Y no nos interesa Moret. Miren lo que es García, miren lo que es. Por favor, fijame esto. Quiero decir que no está dando notas, ¿no? En este momento no está dando notas. Vino a la mañana en casa y acá, bueno, dijo, está. Esperá, ¿pero vos le pagás a García? Obvio. No, a mí no me vengas conchantada. Yo vos te conozco de chiquito. Sí. Y la verdad que estoy cansada de tus desplantes. No, 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 él cobra, él cobra. Y bueno, ahora yo soy de la comisión. Ahora me dijo, che, tengo nota en el 10, ¿me llevas? Me llevas, ahí está. Pero está trabajando contigo en serio, eso es lo más gracioso de todo. Sí, lo más gracioso, sí. O sea, es la primera vez que vos estarías trabajando, eso es lo que más me impresiona. Eso es lo más llamativo. Pero contanos de García, primero, ¿cuántos años tiene? Ocho y medio. Ocho y medio. Sí. Parece más chiquito, parece como un cochorrón. Lo que pasa es que estos perros son cachorros toda la vida. Dejó de romper las cosas, pero sigue siendo cachorro. Es hermoso. Quiero decirte que a ustedes que están ahí, que si lo siguen en redes, a Moré, siempre publican fotos de García, tenés un amor por tu perro. No, no, es un amor, es un hijo más, ¿no? Y los boxeos tienen esa particularidad de que son los mejores perros para los niños, ¿no? Entonces, él fue criado con los dos grandes y cuando vino el tercero, se tienen celos con el tercero. Conciro. Claro. Conciro, sí, porque, claro, son los cachorritos. Este era el cachorro de la familia. Entonces, si le hace el mismo uno, viene el otro. El otro. Y lo mismo conciro. Sí, exactamente. Mirá qué divino. Bueno, ¿ya cuántos años tienen tus hijos, Robert? 15, 11 y 5 y medio. 15. Y, perdón, 15, el jugador de rugby. Mirá, nosotros trabajábamos juntos hace la victoria. ¿Te acordás a aquella ratita que venía a comer alfajores? Obvio, pero él me decía, yo voy a tener 5 hijos. Yo en ese momento tenía 2. Sí. Y dije, pa, yo no sé si me animo a tener mucho más y mirá, te gané. Me ganaste. Tomá. Y tengo hasta más perros que vos. Sí, también. Bueno, perdí. Imagínate. ¿Cómo sentís que te agarra este momento de tu vida? Porque además de estar trabajando, estás trabajando con tu perro. Porque pasa algo increíble que de verdad se sube al escenario y no hace de tu perro, además. No, eso es una cosa que es increíble y nos tiene a todos en el elenco maravillados. Él, este, la obra está escrita que entra en un momento un perro, ¿no? Y nosotros le agregamos una escena más. Él tiene 3 escenas. Yo empoderarlo. Sí. Gracias. ¿Había hecho esto acá alguna vez? ¿Alguna obra con un...? Yo me acuerdo de una obra, pero que no estaba el perro en escena, pero era el perro de... No me sale el nombre ahora. Batistuta se llamaba el perro. Y el perro entraba y salía de escena. Sí, de Emilia no era. No, de... Porque me vino... Vos sabés que me vino la mente de algo con un perro, pero así por escena y todo, no. No, él entra en escena. Pero él, si vemos al teatro, somos dos parejas y algunos adolescentes. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Jumpy, va los sábados a las 9 y los domingos 18.30. Es una comedia, el mundo adulto y el mundo adolescente. Trata el tema de la adolescencia infantil, el embarazo adolescente. Y básicamente está el mundo adulto mirado desde la óptica de los adolescentes, lo cual es muy gracioso porque somos unos... Está buenísimo. Sí, claro. Está buenísimo. Es una comedia muy graciosa. Sí, pero también te hace reflexionar, me imagino. Sí, sí, sí. Te reís y después decís... Ah, ¿de qué me estoy riendo? Y él cuando llega al teatro... Yo tengo una pareja y él es... Y hay otra pareja. Él cuando llega al teatro es el perro de Gustavo Bianchi. Qué increíble eso. Va con él, no me da pelota. La rubia fue un ensayo, estaba sentada la rubia, los tres gurises. El otro salió, no los miró. Que él tiene una relación con los gurises, ¿no? Qué increíble eso. Gustavo entra a escena y él está afuera y empieza a llorar porque lo escucha. No, es impresionante porque una vez más los animales nos están demostrando que ya entienden todo, que saben todo. Y dice, che, está entrenado. Está entrenado para estar con nosotros. Es muy inteligente. Además de ser bonito, yo ya le dije, yo si fuera perra, gustaba de él. Sí, sin duda. Pero ahí está mirando, está Horacio, nuestro jefe de piso, está agachadito y lo mira y él mira para él. Y estamos trabajando porque, bueno, creemos que es el premio Florencio Revelación. Para mí el Florencio es para él. El Revelación, sin duda, ¿no? Ahí está. Me parece bárbaro. Acá tiene la medallita. ¿Qué le dieron? ¿De vos? De vos. Que dice actor Jampi García, ¿no? Ay, mi amor, Jampi García. ¿Por qué le pusiste García? Una pregunta profunda y al hueso, ¿no? No, 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 no. Como me gustan las notas a mí. Porque para mí el nombre ideal de perro es Ramón, que se llama mi suegro. Claro, a mí me pasa que Ramón me encanta y mi papá se llamaba Jorge Ramón. Claro. Como Aldo, Aldo Ramón también. Es un poquito violento. Fuerte. Esperá, ¿y por qué le pusiste García? No sé, porque es un apellido, como si fuera Álvarez. Esperá, por momentos Jampi es hasta desgarradora podría llegar a ser, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo si habla de embarazo de adolescentes. Sí, en los momentos más desgarradoras es cuando la gente más se ríe. ¿Por qué pasa eso? ¿Es de los nervios? Yo creo que es un poco de los nervios y porque las situaciones son graciosas, ¿viste? Nosotros tenemos, arrancamos, cuando arrancamos las adolescentes tenían 15 y 17. Bueno, ahora ya cumplió 18 por la pandemia. Claro, los agarró la pandemia. ¿Cómo los agarró la pandemia? Tenemos que ir a hacer un juego contigo que se llama Fuera de Contexto, pero quiero decirte, quiero preguntarte, ¿cómo te agarró la pandemia en materia de trabajo? Te agarró muy mal. Muy mal, sí. Porque estaba... Pude mantener las clases online, pero estábamos ensayando a Ricardo III, que nos llevó dos años y medio ensayarla. Pero además después de todo te vino el tema con la... La rodilla. La rodilla, todo. Todo, todo, todo. Fue como crisis, ¿no? Que se juntaron todo, como decían en Esperando la Carrosa, se me juntaron los dos partos. Fue como que se juntó todo. Pero ahora está con esta obra que está increíble. Está muy buena. Contanos los horarios y vamos a jugar. Sí, sábados a las 9, domingos 18.30, porque después tengo un kiosco los domingos, entonces tengo que venir temprano. Contame del kiosco, ¿estás contento con el kiosco? Sí, estoy muy contento. Mi objetivo es venir a pelear a Sergio Daniel Puglia. Pero aparte de todo lo gracioso es, me encanta la gente cómo piña y me parece que la base de todo... Tenemos una gracia que a mí me dicen, vos como sos amigo de ese facho, no sé qué. Y a él le dicen, ¿cómo sos amigo de ese bolche? ¿Cómo sos amigo de ese bolche? Y entonces nos matamos a la risa, la verdad. Pensás una cosa, me parece que tener amistades así, donde todo se basa en la tolerancia y en el respeto, es lo que más tenemos que demostrar. Es una pavada esto, porque no tiene que ver la política con, de repente, un equipo de fútbol. Pero a mí me pasa, mi mejor amigo es Maxi de la Cruz y es insoportable hincha de Nacional y es insoportable hincha de Peñarol. Y sin embargo, los clásicos los vemos juntos, si los tenemos que ver juntos. No pasa nada. Igual lo querés, sí. Uno se encariñe al final. Sí, pobrecito. Pero está bueno demostrar que en realidad la tolerancia es lo más importante y le pasa a vos con Sergio Daniel, ¿verdad? Sí, sí, es divino. Está genial. Bueno, vamos a hacer un fuera de contexto. Te vamos a mostrar, tenés que mirar el monitor. Sí. Te vamos a mostrar cuatro personajes. Vamos a ver si los conocés, porque ahora capaz que lo hicimos mal. Sí, estoy mirando a ese, Paola Bianco, desde chiquito la miraba. No, es Paola Bendito la que está atrás. Ah, Paola Bendito, sí. Esa era la pregunta. No, vamos a ir a mostrarte estas cuatro figuras, ¿los conocés? Uh, sí, claro. Florencia Infante, que ayer filmé con ella, que estamos filmando una serie. Fui a ver el espectáculo en la... En el Sodre, en la Victoria. En la de la Reta. En la de la Reta, hizo un espectáculo maravilloso, realmente desgarrador y con mucho humor. Qué linda. Después tenemos, bueno, Sergio Daniel, un amigo, amigo de verdad y que me ha dado muchas manos en el trabajo. Muy bien, está bueno eso. ¿Vas a hablar de todos mucho rato? No, no, no. Digo, como para ir a tomarme un café. Después tenemos a Claudia, un ícono del canal y de la cultura. Ha hecho un carrerón impresionante. Y bueno, me pongo de pie para nombrar a Dios. Está, pero tratá de no ponerte de pie porque me estás matando a la directora. Es Dios. Es Fernando Morena. Fernando Morena es Dios. Por supuesto. Bueno, ¿por quién de estos cuatro... Mirá, te hacen así atrás de cámara, muy bien, Juancito. ¿Por quién dejarías todo? Tenés que contestarme uno de esos cuatro. Por Hernando. Por Hernando, madre. Porque ya está. Es Dios. Es Dios. Es mi Dios. Muy bien. ¿A quién no le dejarías a García? ¿A quién no le dejarías a García? No le dejarías a García. Porque la conozco menos a Claudia. Sé que si se lo dejo a Sergio no me lo devuelve nunca más. Tenés razón. Ahora, ¿no te parece un poco fuerte estar diciendo en un programa con el rating que tenemos, estar diciendo que no le tenés confianza a Claudia Fernández y que no le dejarías tu perro? No, es que no le tengo confianza. No, lo dijiste. Yo te escuché. No le tengo confianza. No, es la que conozco menos. Con nosotros tengo mitad. Claudia, si querés llamarnos y hacer un móvil en vivo, ella quería armar líos. Es muy fuerte, Claudia, esto que acaban de decir de vos. Bueno, ¿con quién compartirías fórmula presidencial? Con Florencia. Con Florencia. Ella presidenta. Ella presidenta y vos vice. Y yo vice. Me parece encantado los votos. Sí. ¿Y sabés cuál es la última pregunta? Sí. ¿Con quién te casarías? Bueno. No, mentira. ¿Me quedas Sergio Daniel? No, no. ¿A quién le confesarías un secreto íntimo a Sergio Daniel y se erra perfecto? Porque la verdad, dijiste que era tu amigo. Le he confesado secretos íntimos. Secretos, me imagino. Bueno, tú jugaste muy bien. Bueno, y le quiero agradecer que me prestó un reloj para la obra. ¿Te prestó un reloj? Le pedí, él se me había regalado un reloj. Y entonces le pedí un reloj porque el personaje precisaba un reloj. Importante. Y me presta el reloj. Fuimos, buscamos, tomamos café. Le conté mis secretos. Tomamos un café, qué sé yo, hablamos de la vida. Esperá, no termines la anécdota. Vamos a la cocina y ya venimos. Me la terminás a la vuelta, dale. Dale. Estamos acá, estamos con problemas. A ver, ¿qué pasó? Contame, ¿qué pasó, Adriana? No, no, no. Me estaba preguntando la... A ver, ahí está perfecto, de arriba y de abajo. Acá estamos a 200 grados, lo vamos a subir ahí, 220. Está perfecto. Ahí, dale un poco de tiempo, que se termine de cocinar. Chequeate que tenga buen piso y recién ahí lo sacás. Dale. No, venía, me preocupó cuando abrí el horno, estaban las dos. Y dije, te pusiste de arriba y de abajo, por lo menos, sí. Y dijo, vamos, bueno. Dios, Dios. Controlado, controlado. Estamos controlados en la cocina. Bueno, la piseta se está marchando. Allá tuvo una muy buena opción. Venezuela. Decilo, dale. La puso en el sartén. En el sartén de su biel. No está mala opción. Para mí... Y la puso en el sartén, por lo menos, al menos para que la masa quizás sea más rápido que el horno. No sé, no sé, no sé. ¿Puedes decir que está mal? Yo creo que no está del todo bien. No se hace el piso esa sartén. No está del todo bien. ¿No? No. Te puede sorprender. ¿Cuál hizo ahí? ¿La réplica o...? No, no, la otra. Es tipo una arepa con masa de pinza. Está haciendo al estilo venezolano, finito, y la está haciendo en el sartén. Bueno, bien. Si es al estilo venezolano, ¿cómo lo probaremos? Lo probaremos. ¿Y yo podría probar? Cuidado el humito ese. Mejor ni lo pruebes. ¡Ay, no! No me digas que se quemó. ¿Te está quemando? No, no, no. ¿En serio? Sí. ¿Mucho? Sí, de verdad. Sacala, un tono. Sacala ya. Sacala ya y hace una nueva ya. No, no. Se fue al mercado. ¿Se quemó en serio? Bueno, rafalo como hacíamos antes. No voy a hacer. Ah, no. ¿Que lo raspe con el cuchillo? Yo, no sé, que lo raspe un poquito con el cuchillo es una opción. ¿Vos sabés que yo tengo ganas de jugar allá? ¿Ay, sí? ¿A qué? ¿Al sapo? ¿Al sapo? Ay, hace tanto que no juego al sapo. Pero juego yo por vos. Bueno, dale. ¿Estás, te animás? Me animo. Me voy a ir a otro sector mientras se va al mercado. Chicos, se fue al mercado. Ajá, ¿por qué no venís? Yo te estoy diciendo que Lucas quiere jugar, pero no voy a jugar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Parecemos los tíos Gagá, ¿viste? ¿Cómo estás? Es bravísimo. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Bueno, espera. A todo esto, fuiste a lo de Sergio y te prestó el reloj todo. Son reamigos, literalmente. Sí, 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 me prestó un reloj de 300 pesos. Sí, me imagino, me imagino. Sergio Daniel, mirá. Sergio Daniel. Que seguramente está en la radio mirando. Le mandamos un beso. ¿Quién está en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está ahí en línea? Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí. ¿Quién habla? Nancy. Nancy, ¿cómo andás? Hola, bien. ¿Ustedes? Bien, mi amor. Tenés pita de ser una tierna. Nancy. Yo siempre. Nancy, la foto otoñal, ¿la tenés? ¿La mandaste? Sí, claro. Obvio, si no, no puedes jugar. A ver. Mirá qué lindo. ¿Qué barrio es este? Me encanta la foto. Hermosa foto. ¿Esta está en tu barrio? Ahí. ¿Es en Brazo Oriental? Sí. Mirá. Sí, en Brazo Oriental. Bien. Aldo. Yo sé que siempre adivinás. En la calle Ramón Márquez y el iniciador. Mirá. Tome, señora. Iba llegando a mi casa y, bueno, saqué el celular porque vi el señor caminando. Muy bien. Me pareció fantástico. No, de verdad, muy linda la composición de la foto todo. Me gustó muchísimo, Nancy, y te felicito. Pasá por acá, te presentamos a Robert Moret. Robert, querido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo estoy fantástico. Vamos a ver. Vamos. ¿Cómo me queda, García, eh? Espectacular. Mirá, García, cómo te mira y dice. Sí. Mirá, mirá cómo mira él. Vamos. Bajo la tinta, mirá, de García y de Nancy, del otro lado va a tirar Robert Moret. A ver, tirá. ¿No querés que te arrimemos un poco el sapo? Dale, que tenemos que jugar. Es que hay que tirar, ¿no? Dale. Pero no querés que... Dale, Robert. Moré, voy yo. No, no. Dale, Robert. Ah, uno a uno. No te preocupes, Nancy, que estoy yo. No te olvides que estoy yo. No, o sea, si vos emboscás en cualquiera de los premios está barro. La señora... Pero si yo un poco en la boca al sapo se anula todo. Parece dos parroquianos en el... Esto, Fau, mirá que ahí va... No, Moré, un poco más. Ponele onda, Moré. Moré. No seas ridículo. ¿Cuántas te quedan vos, Robert? Me quedan dos, me quedan dos. Dale, dale, dale. Me quedan dos. Dale. No, 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 eso está mal. No, eso no se puede hacer. Eso está mal, Robert. No se puede hacer, Robert. No se puede hacer, Robert. No, tira el cielo porque la gente se queja. Hay niños mirando y después los niños se acostumbran. ¿Vos, te queda una? Sí, una me queda. Bueno, voy yo. La última. ¡Mira! Pará, pará, pará. Un microondas. Esperá, esperá. Quiero decir algo. Dios no quiere cosas chancas porque soy moderna. Nancy. Me pongo en serio. Nancy, Nancy, Nancy. Un microondas, un microondas por ahora se va para abrazo oriental. Pero como estoy acá yo... ¡Dale! ¡Eh, cada vez peor! Pará. ¡Me empujaste, meó! ¡No, no, me empujó García! ¡Pedeme bar! García, pedeme bar. Un beso, Paola. ¡Mua, mi amor! Te ganaste, te ganaste. Te lo íbamos a hacer ganar igual. Mirá, porque me había puesto como enterrada. Gracias a mí, ganaste el microondas, porque si yo llegaba a buscarla quedabas, Nancy. Bueno. Los sigo a los tres en Twitter y en Instagram. ¡Ay, qué divina, mi amor! Te mando un besote enorme, Nancy. ¡Mua! Un beso. Bueno, aplaudimos fuertemente a Robert Moreno. ¡No, a García! ¡García! Y a García. Y a García, que está con nosotros. A García, que en el aplauso hay que arrancarlo porque se quiere quedar cuando lo aplauden. Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá, mirá, mirá! No, no, es una cosa increíble. Mirá, mirá. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Te amo! ¿Cómo está ese perrito? ¿Y cómo están las pizzas? ¡Emplatemos! Quedan solo dos minutos. ¡Minutos! Apronten las tablas, apronten todo para emplatar porque se acaba el tiempo. ¡No! ¿Por qué no? Queda un minuto y medio y se termina. ¡Vamos, Adrenita, por acá! Mirá que todavía hace falta la otra. ¿La tenés a la otra? ¿Está en el horno? Está, perfecto. Terminate esta. Acordate lo que llevaba por arriba. Todavía te falta la cebolla. ¡Y emplatás! Por acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la turca? ¿Todo pronto? ¿Y cuándo lo vas a sacar del horno? ¿Está? ¡Sácalo ya! Quedan un minuto 10. Pero no está terminada. ¿Cómo estamos por acá, Mónica? Voy a ver si raste un poquito. No, bueno, pero no es tanto. Podría estar peor. Podría estar peor. Sí, concentrata ahí. Terminá. ¡Que queda solo un minuto! Últimos cuarenta. Últimos treinta. Últimos treinta. Se acaba el desafío. Deja todo pronto. Se terminan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Y se ha acabado! ¡Felicitaciones a los cuatro! Muy bien hecho. Muy bien hecho. Llegaron todos. Que ya es mucho. Ya es mucho que hayan llegado. Bueno, tenían la masa pronta. Tampoco era tan, 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 tan complicado. Sí le pedimos creatividad. Vamos a ver qué sucede con eso. Por lo tanto, vamos a recibir primero a... La Turca. Venite. A ver cómo está. ¿Se complicó hoy? No está. Estoy transpirando. ¿Estás transpirando? Hoy fue todo un día complicado, así que... A ver, ¿cómo está? De tamaño bastante parecido, te digo. Bastante, bastante parecido. Sí, a simple vista le falta un toquecito ahí de cocción. Pero bueno, tenemos la morcilla, tenemos el queso, tenemos la rúcula, tenemos también la cebolla, que está bastante bien cortado. Vamos a ver cómo está. Le falta un poco. Y medio que le falta un poquitito a la masa, a penitas. Igual la voy a probar. Voy a comerla con la mano, porque la pizza se come con... La mano. La mano. Con la boca. Sí. ¿Le gustó o le gustó? ¿Le gustó o le gustó? ¿Le gustó? ¿Y esta? La mitad es figasa y la otra es con panceta, queso muzarella y tiene albahaca por arriba. Y la salsa... Esta está un poquitito más cocida, ¿por qué? Porque es más finita, se ve capaz. ¿La existe más finita? O el horno... De mitad y mitad de más. A ver si agarro un poquitito de cebolla. ¿La cebolla la salteaste? No, la de la figasa no se sirve. Al menos yo no la hago salteada. Muy bien tu respuesta. Bien. Turquita de mi corazón. Cruda. Le faltó cocción. Esta llegó a cocinarse un poco más. Esta no está dorada, pero por lo menos la masa llegó a cocinarse. Esta sí, está demasiado, demasiado. Después te invito a que veas que hay algunas partes que le faltó un poquitito de cocción. Está bien de sabor, la réplica de Marce. En esta me esperaba un poco más de creatividad. Me hubiese gustado que no escuches tanto a More y que te hubieses concentrado un poco más en creatividad. Teníamos vegetales para saltear, teníamos de todo. Había huevo, había hongos, habían vegetales verdes. Pensé en hacer una que hago yo en casa con espinaca, pero no. ¿Y por qué no la hiciste? Si no había espinaca. Bueno, pero habían otras hojas verdes. Ah, no sé. ¿Podías reemplazarlo tranquilamente? ¿Te reemplazas? Ah, no sabía. Oh, biológico. Y como esta tenía rúcula, no. Lástima. Voy a darte puntaje. Bien. ¿Qué edad? Tenés un 5. Ah, qué mala onda. Feli, ¿mala onda por qué? ¿Querés menos? No. ¿Eh? A ver, dije creatividad y me hizo lo que le pidió More. No, no dice lo que hizo More. Bueno, te pidió una fugaza y le dijiste, te hago una fugaza. ¿Por qué no te concentraste en hacer lo que dije? Que era creatividad. Pero te dice mitad de la pizza. Había hongos, había queso azul, había de todo, de todo, de todo. Sí, había, yo reconozco que había. Y lo otro que tiene, tomate y queso le pusiste a la otra. No, tiene panceta, tiene albahaca. Y a vos te parece que merecía un 10. No, un 10 no. ¿Qué tiene de creativo eso? Un 10 no, pero no seas mal. Y a la otra le falta cocción, y te lo dije. Bueno, eso sí, está bien. Muchas gracias, turquita de mi corazón. Y ahora vamos con Mónica Conká, que está rezando así en un rinconcito. A ver. A ver, a ver qué nos espera. Según Aldo, prometió una pizza a la Venezuela. Buah. Sí. Claro, dijo ella. O sea que iba a ser una pizza a la Venezuela. Realmente la masa tuvo que haber quedado más finita, pero esa le dura y sube mucho. Así que, pequeño detalle. Un poco más finita y un poco más amplia de diámetro. Ah, bueno, la primera sí. Sí, ¿se acuerdan que era réplica? Acá las pongo juntitas. Miren el tamaño de una y de la otra. ¿No la habrá mojado? Sí. ¿Para mí que la mojó? ¿Cogió? Capaz que se achicó. La lavó. Bueno, la cebolla ahí. Fíjense que Marce lo cortó pluma y acá tenemos un... Un cuadrito. No sé qué es ese corte, nunca lo vi en mi vida. A ver. Bueno, por lo menos está cocida la masa. Bien. Por lo menos. Por lo menos. Porque, claro, era más chiquita, estuvo sola en el horno, entonces tenía el tiempo como para cocinarse. La masa está riquísima porque la hizo Marce. Sí. ¿Y esta? Esa la hice en el sartén. La raspé un poquito. Una arepita de pizza. ¿Qué le pusiste? La pasta, la salsa de tomate que la hice mitad yo, mitad de los frasquitos de allá. Sí. Le coloqué maíz, queso, panceta, champiñones. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe ese suspiro culinario? ¿Ese suspiro? Pensé que iba a zafar el quemadito, pero no zafó. ¿No? Está quemadito. No. Sí, que sé. Está presente. Mirá, qué valoró. Que te jugaste a ponerle varios ingredientes. Tiene maíz, tiene el hongo salteado, tiene la panceta que también está cocida. Trabajaste, digo, cocinaste. Estuviste pendiente ahí al sartén, que no se te queme, se te quemó igual. La réplica. Le faltó, sí. Le faltó ser réplica. Sí. A la réplica. Pero bueno, por lo menos hubo una intención por acá. ¿Sí? Voy a dar tu puntaje. A ver. ¿Cuánto sería? Tenés un cinco también. Un cinco, ay, mirá. Mirá. Felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a recibir ahora a Adriánita. A ver. A ver que nos preparó. A ver. Una pizza que esté bien, por favor. Por ahora venimos medio raros, ¿eh? Viste que nos pasa cuando creemos que es fácil el desafío. No, te lo iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Y cuando decimos, es complicado, les va bien. A ver. A ver, ¿qué? Tenemos la réplica. Tiene cebolla abajo. ¿Qué pasó? Ah, estaba buscando la cebolla. Abajo el queso. Ah. Era arriba. Era arriba. Bueno. Y mirá que se las dejamos ahí para que se acerquen y la vean. ¿Y el orden fluye? El orden afecta al producto, sí. Ah, mirá. En este caso, sí. Mirá. Bueno, está cocida. Bien. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Sabes qué pasó? No sé por qué no probé, pero puedo probar. ¿Le gustó? A Lucas y quizás. Esta te va a gustar a vos, Aldo. A ver, ¿qué tiene esa? Cargada de aceitunas. Tiene aceitunas. ¿Qué más? Aparte de aceitunas. Una salsita de cebolla, tomate y morrones. Sí. Y una bondiola salteada. Oh, qué rico. Y una bondiola salteada. Y este... Un poquito de... Cibulet. Ah, cibulet. Mirá que rico. Bien, ¿eh? Adrianita. Adrianita. A ver. Está bastante parecida. No es réplica, pero está bastante parecida. Mirá. La cebolla, Marce, la puso en crudo a último momento por encima, bien finita para que no sea tan intenso. Y acá está un poquitito más gruesa. Está abajo del queso. Al estar debajo del queso, no llegó a cocinarse. De repente, si lo hubiese puesto por encima, el calor hubiese hecho que caramelice un poco y no quede tan intenso. Entonces, cuando es como, está presente la cebolla muy fuerte. Ah, mirá. Muy fuerte. Entonces, vean cómo, donde colocamos un ingrediente, te puede alterar el producto final. ¿Sí? En este caso pasó. La creativa... Tampoco tiene nada creativo. ¿Cómo? Pero está bien. Cumple. Porque la masa está bien, está cocida. Tiene base, que es muy importante. Tiene piso, la pizza. Te tomaste el trabajo de la bondiola a cocinarla. Entonces, quedó dorada, quedó rico. La aceituna está bien. Voy a dar tu puntaje. A ver. Tenés un 6. Un 6. Felicitaciones. Muchas gracias a Darianita. Y ahora vamos a recibir a Rafael. A ver, Rafael, ¿cómo viene, Rafael? Yo soy aquel. Que no, na, na, na. Ah, llave de balón. Y cada noche te persigue. Sí, ya sé, ya sé, pero lo hiciste. Algo, estás amargo, Lucas. Ahí se viene con todo. ¿Vos creés? ¿Puedo estar peor? No. ¿Qué pasó? ¿Puedo venir peor? Ojo. Pero pobre anciana. A ver, querido Rafael, ya veo un error. Cebolla salteada. Sí. Y no era salteada. Ay, está listo de pan, ¿no? Me cae. Sí. Perdón. Ah, bueno, lo cortaste bien, gracias. Ahí lo vemos. La rúcula está bien. La masa está cocida, tiene piso. Tiene piso. Qué importante el piso en la masa. ¿A qué piso la pisa? ¿A qué piso? ¿A qué piso? ¿A qué piso? ¿Qué estás buscando? No... Tiene demasiado queso y lo podemos ver también a simple vista. Mucho queso hace que no se luzca la morcilla. Fíjate que acá vemos la morcilla, acá no la vemos porque está escondida debajo del queso. Pica la morcilla debajo del queso. ¿Y a esta también le pusiste morcilla? Sí. ¿Qué tiene esta? Esta tiene panceta saltada con morrón, cebolla y otras cositas más. ¿Tiene queso azul? Sí. Tienes el queso azul. Es el queso que le encantan a los pitufos, el queso azul. Morcilla salada, queso salado, cuidado en las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones nacionales? Salado, 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 salado y necesito medio litro de agua. Ah, mira, sí. Entonces, cuidado, mucho, mucho ingrediente salado. La bondiola está resalada, la morcilla es saladita, el queso azul es resalado. Entonces, te queda claro, una pizza que está cargada de sal. ¿Sí? Y acá, bueno, ya hablamos de los errores. ¿Estás salado? Muy salado todo. Yo no puedo creer. Tenés un 4. ¿Cómo? Pará, pará, pará. Muchas gracias. Pará, 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 pará. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Lucas, por favor. Mientras tomo un litro y medio de agua. No, pero ¿por qué? Me encantaría ver cómo está la tabla. ¿Puede ser? Quiero decir algo. Nunca habías estado así de amargo. Lucas, de verdad, te lo digo. 18 para Mónica, 20 para Adriana, 19 para Rafa y 18 para Adriana, la turca. No se sacaron ventaja. No se sacaron ventaja, no se sacaron ventaja en esto de las pizzas, pizzas. ¿Qué pasó? Pero puede ser, vamos a hablar con la producción, que por la cucaracha me lo confirmen. Es la primera vez que hay puntaje tan bajo. No, y en la segunda competencia, porque la verdad no lo puedo creer, de verdad. Bueno, yo como para salir de esto un poco, porque la verdad que quiero hablarles sobre industria uruguaya. Que es esfuerzo, tenacidad, trabajo. Es confiar en Uruguay y en el trabajo de todos los uruguayos. Frío pan, el sabor del pan caliente. Pastas secas Marco Polo, artesanos en pasta. Cervezas artesanales Davierre, cerveza de autor únicas. Queso lover para todos los amantes del queso. Protegé la industria uruguaya, consumí productos nacionales. Todos estos productos y más de nuestra querida industria los encontrarás en industria uruguaya.tv. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí despedimos con un fuerte aplauso a nuestros participantes y a Luquita Fuentes de mañana. Muy buenas tardes, mañana volvemos a los cinco con más cocina. No se pierdan aquí el show de la tarde. ¿Sabés que estoy feliz? Porque mañana es miércoles. ¿Y qué pasa los miércoles? ¿Qué? Vos sos coordinador y yo me voy a la cocina con Luquita, porque te extraño. Mañana hay móvil, mañana hay móvil. Tengo que ir a controlar los móviles mañana. ¿Tenés que ir a controlar los móviles? Nosotros no tenemos que ir a la tanda. Recuerden que seguimos, acá tenemos un invitado de lujo, impresionante. Ya venimos. Queso rallado artesano, nueva imagen, con la calidad de siempre. artesano.com.uy Presenta AMEC, que te brinda un servicio de acompañantes cálido y profesional. Infórmate más por el 2-480-1212 o en amec.uy. Estamos aquí nuevamente, Paola Bianco. Estamos ensayando la ecografía, estamos preparando la ecografía que ustedes no saben lo que es. Yo tengo que darles un consejo a todos. Al conducir, presta atención, usa el señalero, mira los espejos, chequea que tu vehículo esté bien de bien. El estrés de tu trabajo no lo subas a tu vehículo, tu familia te espera. Esto es un mensaje de Baikon Implantes Dentales, productos Zapolio, cubiertas y cámaras para motos y bicicletas. Esto es IndustriaUruguaya.tv. Así que presta bien atención entonces, tu familia te espera. Todos estos consejos, IndustriaUruguaya.tv. ¿Tienes algo para decirnos tú, Paola? Tengo que mandarle un beso muy, pero muy grande a Florencia, la mamá de Piero, que nos pidió que les comunicáramos esto y lo queremos hacer, por supuesto, como ya lo hicimos en varias oportunidades. Ya empezó la escuelita de fútbol social Soy Campeón. Síganlos en Instagram, yo los sigo, los amo. En Instagram es arrobaescueladefútbolsoycampeón. Es una escuela para todos y para todas, para todas, es inclusiva. Florencia tiene un número de teléfono que es el 091-34-0084 y le mandamos un beso muy, pero muy grande a Flor y a Piero, que tiene parálisis cerebral y está siempre, siempre con buena onda, siempre divino tirando para adelante. Es un muñeco, yo lo quiero mucho. Le mando un beso, pero muy grande. Y síganlos en Instagram, que es arrobaescueladefútbolsoycampeón. Escuela de fútbolsoycampeón. Y ahí pueden ir todos a jugar. Todos, todos. La verdad que es maravilloso. Me encanta, de verdad. Florencia se pasa trabajando y la rompe. Bueno, la que la rompe, por supuesto, es la voz. La voz. Ayer estuvo increíble. Ayer estuvo cada vez. Un cierre increíble también, ¿eh? Cada vez, sí. Cada vez más y más y más y más el nivel va. La vara cada vez va bajando más alta. El lunes a lunes la vara cada vez está más alta. Es verdad. Sabés que el cierre de ayer fue con Facundo, perdón, con Facundo que tiene 20 años. Fue quien cerró la voz Uruguay. Nunca tuvo la oportunidad de tomar clase. Todo es de oído, todo es a pulmón. Llegó desde Canelones para audicionar por ese sueño que era estar en la voz Uruguay. Y la verdad que logró que tres de los coaches se disputaran su voz. Vamos a ver qué pasaba en el cierre de ayer de la voz Uruguay con Facundo Sánchez. Mirá. Con Mastercard Pro Recompensa, tu dinero vuelve a vos. Banco República, nuestro banco país. Fresh Market. Elegí cómo vivir. Disfrutá la experiencia Fresh Market. Regálame tu risa. Enséñame a soñar. Con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrellas. La que ilumina esta noche. Lléname de paz y de armonía. Entregaré mi vida. Y haces que mi cielo y tú Pinta de color en mi mañana. Solo tú navego entre las horas de tu voz. Eso, eso, eso. Y tú y tú y tú Y solamente tú Ya sé que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Ya sé que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú Hola, ¿qué tal? ¡Ay, Dios! ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo andan? Mi nombre es Facundo. Tu voz es muy particular. Tenemos un lindo tenor. Se ve que tu agilidad vocal es muy linda y va a ser muy versátil para futuras canciones. Tenés buen gusto. Un lindo rango vocal listo para ser trabajado. A mí me encanta trabajar los agudos porque a mí me encanta también cantar así. La verdad, tremenda voz. Tremenda voz. Sos tan joven, tan joven que tenés como un aire flamenco cantando. Viste, tenés esas una de esas fiorituras ahí que me dejaron pasmada. A ver, sos muy joven igual, ¿no? Pero ¿tuviste alguna oportunidad con la música anteriormente a La Voz? Mirá, yo compongo, soy compositor y bueno, estoy tratando de salir adelante, ¿no? Como todos los que estamos acá, ¿no? Por este sueño hermoso que es la música. Te voy a preparar como... Vas a ver lo que vas a aprender en mi equipo. Así que bienvenido a La Voz ya y con quien te quedes. Son muy bienvenidos. Muchas gracias. Buscando compositores. Las canciones de Marama. Querido Facu, nos emocionás. Y qué difícil que es emocionar con talento genuino puro. O sea, tenemos una materia prima ya increíble, ya fantástico. Lo que va a hacer es a vos, por Dios, con un poco más de formación. Me voy a ir con Lucas. ¡Sí! ¡Bienvenido! L'Oreal París. Porque tú lo vales. Venite a Movistar y mantené tu número. Enseña tu serida. La verdad, impresionante. Facu, le mandamos un beso enorme. Un beso grande. Tener una gran preparación. Siendo natural o quizás autodidacta, como que se lo llama. Lo llaman nuevamente. Eso hace la voz. Que se den vuelta a los coach y te vean eso que es tan fresco a veces que solamente con la voz te des esa oportunidad de darte vuelta porque te llegó. Y eso es natural. Eso no cualquiera lo logra, ¿sabes? Y eso, por eso la voz Uruguay es el mejor programa, es el mejor reality y por eso la voz a nivel mundial realmente se nota la pureza que tienen que tener también los coaches para decir, bueno, esto por algo lo siento así y le voy a dar la oportunidad. La verdad, impresionante. Facu, me saco el sombrero para le mando un abrazo a Facu que terminamos todos. No, no, muy bien. Aparte fue un cierre increíble, ¿no? Y yo tengo que decirte una cosa. ¿Vos sabés qué? Una noche, vos y tu pareja, por ejemplo, se van a dormir cada uno a su casa pero otra noche, vos y tu pareja se van a dormir a la casa de ambos. ¿Sabes lo que pasó? No. ¿Qué pasó? Hicieron el click, finalmente. Hicieron el click, finalmente. A veces los cambios más grandes en nuestra vida suceden con un click, aparecen con un click y eso es la garantía de alquiler MAFRE. Solicitá la garantía más económica en mafre.com.uy y hace el click. Ah, muy bien. Ahora entendí, yo dices, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo? Bueno, si vos arrancaste el día medio para abajo, tranqui, porque Daya Mineral tiene la energía que vos necesitas para sacar lo mejor de vos. Daya Mineral es la fórmula de vitaminas y minerales que te ayudan a mejorar tu rendimiento físico y mental. Probá Daya Mineral y cambiá tus días. Muy bien. Si empezás medio para abajo, acordate que con Daya Mineral... No, Daya Mineral... Impresionante. Bueno, hoy tenemos invitada y estoy feliz, me encanta porque estamos logrando que casi todos los días vienen los participantes. No, 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 no. Impresionante. Y la rompió. La verdad que tiene 24 años, es de Maldonado, ayer en La Voz la rompió, nos contó que la música es su método o su modo de sanación que me encantó. Audicionó con un éxito de los 60 que es Pro Mary y vamos a ver cómo le fue, ¿te parece bien? ¿A Gris Maguna? ¿Vamos a verla? Yo quiero verla de vuelta. Sarubi, Sarubi, Sarubi. Sarubi, el sabor más buscado. Have a good job in the city Working for the man every night and day Hadn't ever lost one minute of sleeping Worry about the way the fan harvin' Baby, we'll keep on turning Brown Mary keep on burning And we're rolling 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 on the river Rolling on the river Oh, I'm a good job in the city Working for the land And I'll never last a minute of sleep I'm weary by the way the fan harvin' Baby, we'll keep on turning Brown Mary Brown Mary Ho, 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 ho Rolling 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 on the river We're rolling 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 on the river Ha, 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 ha ¡Bravo! ¡Vamos, Cris! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bestia! ¡Qué imponente! Te felicito, me encantó ese tema tan clásico Tina Turner ¿Me vas a acordar? No hay que me acaso una escalera porque para subir ahí no llego Bueno, bienvenida, gracias por estar acá Gracias por invitarme, gracias Bueno, ella también, 24 años ¿Del interior también, eh? Mucha gente del interior No, perdón, vos viniste de... Sí, en realidad yo soy de 33 ¿Residís en Maldonado? Vivo en Maldonado hace 15 años Ah, hace bastante Sí, claro, por eso siempre es como, bueno, soy de Maldonado Después de que venís de Maldonado, bueno, en realidad de 33 bueno, hiciste así como un cruce Pero bueno, increíble Escuchame una cosa ¿Se dieron vuelta todos? ¿Vos esperabas eso que se dieron vuelta? Todos En realidad no Bueno, sí, era tu sueño O sea, sí, es... Creo que es como, bueno... Porque la pregunta es, vos esperabas Pero en realidad es, ¿querías? Porque te dices, quiero que se dieron vuelta Quiero, una cosa es querer, otra es, espero Sí, obvio, yo quería que se dieron vuelta Ah, vamos, vamos Pero, claro, es como, bueno, voy ahí, que suceda lo que suceda Lo que más deseaba era disfrutar el momento Que no me pusiera nerviosa ¿Y lo disfrutaste? Sí Un montón, un montón Igual tuviste dos etapas de audiciones Una más tranquila y una más movidita ¿No? Sí Fue así ¿Val disfrutaste más o las dos por igual? Las dos por igual, sí, sí Las dos por igual Bien Bueno, este tema vos lo conocés Es un clásico Es un clásico ¿Fue mucha presión para vos interpretar esto, sí? Este tema ¿O lo hiciste como propio? Yo ya la había hecho antes a la canción En un grupo en el que estoy que se llama La Doá Lo habíamos hecho juntos Entonces ya la canción la tenía medio que Es fuerte que la tenías como Arraigada Sí, claro Pero sí, o sea, necesita un poco del movimiento Porque así solo, así me quedo como quietita Y no me muevo Pero además, si estás acostumbrada a tocar en una banda Me imagino que ir a la voz solita Pararte ahí, era lo que hablábamos Es increíble El momento que dicen que pasá, entrás y escuchás el tac, tac No, 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 el silencio Hay un silencio que son como, no sé Nada Para mí es una eternidad No, no es nada Un minuto Los segundos ya hacen minutos Claro Ay, no, no, eso es una locura Esperá, ¿y qué sentiste? Contame cuando, porque Agustín finalmente tocó el botón con el pie Está loco, Agustín, está pintando No, 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 no Divino ¿Qué sentiste? Divino Un divino, un divino No, me puse muy contenta porque, claro, fue el primero que se dio vuelta Dije, ta, ya estoy adentro, te da como a estar la tranquilidad, ¿viste? Siempre preguntamos eso, ¿verdad? Siempre cuando vienen los participantes de La Voz Decimos, no debe ser fácil estar hasta último segundo El último minuto ahí, segundo Esperando que se den vuelta Me imagino que una vez que se da uno vuelta Sí, bueno, por lo menos ya entré Sí, no, igual yo ya tengo en la cabeza de 5.000 personas haber estado ahí Entre las 100, para mí es un triunfo Es un triunfo O sea, ya era tipo, ya estoy ahí, bueno Porque hay un denominador común en todos los participantes que han estado aquí Es que dicen que vienen a disfrutar ese momento Eso está bueno Sí Porque en sí está la competencia implícita en el certamen Pero lo primero que siempre rescato es eso Que siempre dicen que vienen como que a disfrutar el momento Es que sí, es eso Es disfrutar y pasar lo mejor posible Y esta audición en sí, la tuya ¿Colmó tus expectativas? Las que tenías, ¿las colmó? Incluso hasta más Ah, mirá Sí, porque lo que pasa es que Digo, bueno, entro y ya pensás como en los nervios Y espero no errarle a nada Como que venís como con todo Entrás con todo eso Y fue, me sentí como que estuviera en mi casa Qué suerte eso Qué suerte eso Porque lo que importa, además de todo en la voz No solamente es la parte técnica Obviamente no desafinar Pero Si no, interpretar Y vos lo pudiste interpretar porque lo sentiste Para vos la energía es algo muy especial Sí Y siempre tenés amuletos Ando con ellos siempre Incluso los tengo acá ¿Me podés mostrar? Sí, claro O no Perdón, no sé si No, te explico Yo amo las piedras, amo los cristales Y sé que, por ejemplo, tocarlos No te los voy a tocar porque tienen tu energía Sí Pero, ah, mirá, contame Mirá, acá tengo cuarzo de rosa Cuarzo de rosa Cuarzo de rosa Y tengo amatista Divina Esta me la regaló mi novio Hermosa Está bastante ¿Para qué es la amatista? La amatista es ammutadora de energía Por el color, ¿no? También Sí, de energías negativas Y bueno, esta es la del amor Y esa es la del amor Cuarzo de amor, divina Sabés que cuando estás angustiado o algo Te pones acá un cuarzo de rosa Ah, mirá, no sabías De hecho, sí, impresionante Tenés que tener una coalina negra Conectás con el chakra del corazón Ah, mirá Pero me encanta eso, ¿eh? Qué importante la energía ¿Qué energía sentiste cuando entraste? Buena Sí, sí, sentí una energía linda Aparte, toda la producción ahí te hace sentirte muy cómoda también Entonces, nada, estuve disfrutándolo mucho En todo sentido Yo lo que le digo es que Ella habla mucho de las energías Pero se sintió ahí en el escenario ¿Vos sentiste energía? ¿Una energía extra? ¿O solamente esa energía que vos ya traías? ¿O hay otra energía ahí que te impulsó? Hay una energía bastante fuerte también Que es como de la gente, del público ahí aplaudiendo Que te da como esa adrenalina O están todos en la misma onda, ¿no? Están todos en la misma Porque todos quieren cantar Todos quieren mostrar su talento, su arte Debe estar bueno Hay otros elementos que te den confianza sobre el escenario Además de tener tus amuletos ¿Qué pasa si no los llevas, por ejemplo? ¿Tenés otras cosas? Si no los llevo, en realidad, no llevo más nada O sea, siempre ando como con alguna piedrita No siempre ando con estas A veces ando con otras Tengo la turmalina Tengo una amazonita Después ojo de tigre Entonces algunos voy llevando ¿Y estudiás de piedras así? ¿O te gustaría? Autodidacta, Leo Claro, sí, sí Como me gusta Me interesa mucho el tema de los chakras Hay algunas que son particulares No, está hablando de chakras Claro Las chakras Las chakras Si hay algo que no le faltó a Cris Fue confianza, fue energía Los cuatro coach Se dieron vuelta y destacaron tu voz y tu energía Eso justamente Increíble ¿Querés verlo de vuelta? Yo quiero verlo ¿Vos querés verlo? Yo también Yo quiero ver y escuchar lo que dijeron los coach de Cris A ver Preséntese Mi nombre es Cris Cris Mauna Encantadísima de estar aquí compartiendo esta noche No, yo acabo de Yo quedé pirando O sea, yo Cris quiero que sepa que fui el primero que me di vuelta No entiendo por qué se dieron vuelta ¿Cómo no entiendo? Porque estábamos bien ¿Cómo cantó? Porque estábamos bien Tremenda Sí, pero había unido y vuelta Cris estaba así Tremendo Me encantó tu voz Me gustó muchísimo lo que hiciste Que empezaste de una manera, en un ritmo Y cuando fuiste arriba le pusiste toda la garra necesaria Fuiste sexy cantando Y también le pusiste esa onda con todo el power Estamos acá, por ejemplo, sentados Juntados al cordón de la vereda Rato sentado acá Y de repente apareces vos Cuando ya uno cree que el mundo se terminó Es verdad, es verdad Apareces cantando de una manera increíble Y estamos muy contentos Gracias Cris, te voy a ser bien sincero De todas las actuaciones Creo que esta fue una con más energía Con más power Y vos trajiste eso Tu voz trajo eso Qué lindo O sea, vibramos intensamente todos Es impresionante lo que lográs con tu voz Opa Y con tu actitud también O sea, te disfrutamos muchísimo Disfrutamos tu arte Y obvio que con ese disfrute Viene el deseo incontrolable Que tengo con la misma intensidad y energía De que estés en mi equipo A ver Mi mamá Que la verdad que la tengo muy presente Porque ella es la que siempre me apoya En absolutamente todo Es muy fan de Lucas Hugo Seguí sus consejos siempre Seguí sus consejos siempre No, me dijo eso Que la posibilidad Si tenía la posibilidad De elegir a alguien Si podía ser Lucas Hugo Si se daba vuelta Tu madre es una cra Así que Vamos a elegir Sí Increíble Increíble Eso me mató Bueno, Valeria Te destacaba el cambio de ritmo ¿No? ¿Te sentís más cómoda Haciendo cambios de ritmo Así en el escenario? Me encanta Me encanta poder jugar Como con los matices Que sería Arrancar, no sé De una forma más tranquila Y después Alterarme No, pero está buenísimo Pero me encanta Y se nota Y se nota que lo disfrutás Y me parece que eso también Este Recalca lo que pasa en la voz Cuando uno ve el disfrute En el artista Es una maravilla Y la verdad que yo estoy Estoy fascinada De ver tantos jóvenes ¿No? Con mucha juventud ahí Con mucho talento Cris, escuchame ¿A vos te gusta también Como tomar desafíos Con otros géneros musicales? ¿Te gusta desafiarte A vos misma con otros géneros? Sí Esto también Me ayuda Pila para eso Supongo que ahora En las galas próximas Voy a tener como ese desafío ¿No? De eso se trata La voz A veces te quita Un poco de tu zona Que me sacan De la zona de confort Te digo para que te vayas preparando Te van a sacar De la zona de... Te veía muy agradecida Al escuchar Porque la verdad Que fueron maravillosas Las devoluciones ¿Qué te llevaste? Terminó esa noche Terminó la voz Esa audición En particular Y qué se te... Ay, perdón Soy nueva en esto De la televisión Y me toca el micrófono ¿Qué te llevas? ¿Qué te queda De la devolución De cada uno De los coaches? Y bueno La admiración Hacia ellos ¿No? También porque Para mí Valeria Por ejemplo Me encanta Rada también Yo con Lucas Tenía esto De que bueno Por mi mamá Porque tu mamá es muy fan Sí Sí, es bastante fanática de él Y hago un respeto a los dos Pero no son mis géneros En realidad no son mis géneros Pero me fui también Para salir como de eso De bueno Mi género Yo siempre digo De repente puede ser un poco más Rada Y Valeria Pero voy a probar Otra cosa distinta Voy a hacerle caso A la intuición de mi mamá O sea que Te fuiste con uno Por el consejo de tu madre ¿Así? Directamente Me fui Me fui por el consejo De mi mamá Ahora Increíble que tu madre Sea fanática de Lucas Hugo Y que vos cantes Este clásico que cantaste O sea También habla De una variedad musical Familiar Sí Me gusta mucho La música en general Es divina Y en realidad Me llevo Esas devoluciones hermosas Las tengo acá Guardadas en el corazón Y después cuando salí Recibir el abrazo De mi hermana Y de mi profesora Que también es como Mi hermana mayor Que también Eso es un mimo Al alma De tu mamá Siempre presente Siempre presente Sí Ella no pudo estar ese día Pero después Cuando llegué a Maldonado Me estaban recibiendo Con comidita pronta Todo Y para que llegaste a Maldonado ¿Y qué te dijo? Claro Sobre que dijiste a Lucas ¿Qué te dijo? Me gustó Quedó encantadísima No lo podía creer Porque claro Aparte es justo decirte eso Y que te pase Es increíble Tu familia Nos suena muy presente Porque vivís nombrando A tu familia Y me encanta Y me parece que De alguna forma Estando en una entrevista También tienen que estar presentes Sí Yo también pienso igual que vos Hola Cris Soy tu tío Gus Me encantó verte Me encantó escucharte Sos una estrella Sos una estrella Para toda la familia Y seguirás brillando Como siempre Hola Cris ¿Qué te sientes? Tu mamá Enamoraba de usted Como siempre En la fans 1 De usted Así que bueno Nada Vamos por más Orgullosísima Te amo Hermana Re contento Bueno Un beso grande Y siempre para adelante Vamos arriba Vamos arriba Estoy con una especie De chochera Escuchame Y contame Háblame de eso Por favor ¿Qué es el chiquito? ¿Tu sobrino? Mi sobrino, sí ¿Cómo se llama? Se llama Tomás Tomás Casi se olvida Del nombre De mi sobrino De la emoción Bueno, contame Hablame de eso Qué loco esto ¿Qué es el chiquito? Bueno, Gustavo Gustavo es el que estaba ahí En el medio Es un amigo De mi mamá Hace muchos años Familia Es como mi tío Claro Es como mi tío Le tengo un cariño Súper Es tu padre número uno Es un divino Y bueno Mi hermano Lo amo Mi mamá Trabaja de peluquera Entonces En 33 Siempre Nada Trabajaba en peluquería Esa parte Y él era como mi niñero Me llevaba a la escuela Me llevaba a todos lados ¿Cuánto te lleva? ¿Cuánto años te lleva? Y él tiene 31 Si no me equivoco Tiene 31 Y mi hermana tiene 36 Están ahí como Vos sos la mascotita Soy la más chiquita No, pero qué lindo El amor de hermanos Es increíble Para ellos Para ustedes Son como muy unidos Me dio la impresión ¿No? Sí, sí, sí A pesar de la edad De la diferencia de edad Somos bastante unidos Yo los amo Con todo mi corazón Ellos no son Hermanos por parte de madre Sino que son por parte de padre Igual Tengo ese cariño Para mí Fueron toda la vida Mis hermanos Pero es que son tus hermanos Y esto está buenísimo Porque hay muchos niños O muchos adolescentes O muchos jóvenes Que están mirando Y a veces no se entiende Son tus hermanos Son mis hermanos Y me encanta que sea así Y eso habla de una inteligencia emocional Que realmente da gusto Y queríamos recalcar esto Y resaltar esto Porque la verdad que está buenísimo Ver que las familias son unidas Y pese a todos están juntas Sí, sin dudas ¿Cómo te preparaste vos Para esta audición? ¿Cómo me preparé? Bueno, Diana, mi profesora Ella estuvo ahí Ayudándome Habían cosas puntuales Como que quería hacer Un poco de puesta en escena Pero habían detalles Que no podíamos excedernos mucho Del punto Claro Y sobre todo por energía También que le podés pasar Eso Entonces tenía que estar ahí Como tranquilita Pero moverme igualmente Entonces vimos como puesta en escena Así más tranquila O sea Parece entonces que las personas Que te rodean Te apoyan Y mucho Me apoyan bastante Sí ¿Será? No sé Vamos a ver Vamos a ver Yo no sé A ver Bueno, qué decirte Estrellita Sabés que desde el primer día Que te escuché cantar Supe y sé Que vas a llegar muy lejos Sos muy talentosa Realmente cada vez que te escuchamos En algún show O en un evento Llenás de magia El lugar Cada rincón Es muy especial Porque ella fue mi primera alumna De canto en Maldonado Llegó con sus nueve añitos Con sus rulitos Cantando alguna canción de Shakira Me acuerdo Y nada Con un talento arrollador Desde chiquita Y unos años después Porque formamos con FAS15 Bueno, donde aprendimos Crecimos Y seguimos estando juntos Hasta el día de hoy Me rezó Analia Fernández Porque estoy hablando Es que estamos conversando Porque estaba diciendo Qué jovencita que es Arrancó a dar clase a los 18 A los 18 años Y yo tenía 8 años Claro Y eran las dos chiquitas Les mandamos un beso A tu amiga y a tu profe Un beso enorme Enorme Divina Gracias Pidió perdón Que me distraje A la entrevistada Dice no Cuando ella vino Era muy chiquita Y yo decía Si tiene la misma edad ¿Qué habla? Y estoy cada vez más gaga Debo reconocerlo Y me encanta Pero escucha ¿Qué es lo que más te enseñó Ella, no? ¿La música es más que técnica? Es más que técnica Claro que sí Es un todo Es cuerpo y alma Todo Puesta en escena Es transmitir Interpretarlo Interpretar Claro Interpretar sin duda Bueno, está Lo vocal y lo técnico También influye Pero el transmitir Y dar todo de uno Justamente de eso se trata La voz Por eso las audiciones A ciegas Por eso son a ciegas Son a ciegas La voz transmite Bueno, y también Veíamos a tu amiga Fernanda En tu carrera Que rol cumple Es muy importante Es amiga Es amiga Es amiga También es amiga mía Y de mi mamá La conocemos hace poco Pero Se siente Cuando conoces a alguien Y es tan genuino Y que tiene que comparte Esa energía así Hermosa Y bueno Y vos que sos Alguien muy especial Con respecto Justamente a la energía Y a las transmutaciones Y todo eso Está genial Me encanta Y eso se siente Arriba del escenario También Sos parte de una banda ¿Por qué no nos contás Un poco sobre esa banda Sobre ellos? Estoy en Compás 15 Que es integrada Por Diana Que es mi profesora Ah mirá Está ahí Ella está en la banda Está también Estuvimos en Got Talent En la primera temporada Somos 15 integrantes Y es un elenco vocal Y hacemos Importante Sí Esperá Y tenés otra banda también Y sí Lado A Lado A Porque la nombraste hoy Al principio Y bueno Estuviste hablando De Lado A Pero a mí me gustaría saber Qué dice la banda de voz Por ejemplo A mí también Hola Cris Bueno Estamos acá en el teatro Un lugar que te ha visto Crecer Un lugar que se ha deleitado Con tu voz Y desde acá Desearte Desde parte del grupo De Lado A Desearte La mejor de las suertes Muchos éxitos Te queremos muchísimo Algo que queríamos contarles De Cris Que no nos vamos a olvidar Más Un día teníamos un show Con el lado A Ella estaba en un monte de video Tenía que venir a Minas Porque de acá salíamos todos Pasaba el tiempo Y nos llegaba Y nos llegaba Y nos llegaba Y nos llamamos Y dice No, disculpen Me subió un áureo Que iba para Artigas Ya había pasado 50 kilos Te esperabas esto No, la banda La banda es una banda Son una banda No, no, no Sí, faltan ahí Faltan, ¿no? Sí, faltan ¿Cuántos son? Ay, somos como 20 en escena Son bailarinas Hay dos bailarinas Después hay vientos Cubren como que todos los géneros Cubrimos La danza, el canto, la música Hacemos mucho 70, 80, 90 Sí, contame ¿Y ella quién es? Ah Ya no entendía ¿Cuánto cambia de look? No, me cambia Sí, lo que pasa es que mamá Viste de peluquera Vista de peluquera Tenía que ser esta chiquilina Todos los días te agarra No me digas nada Día por medio Te está cambiando Yo le pido mucho Le he pedido mucho Pero está buen Esperá, esperá Podés ser hija de peluquera Pero si vos no tenés la personalidad Como para decir Ah, banco Este cambio Aparte tenés una cara adivina También para hacerlo Bueno Aplaudimos Aplaudimos a Cris Le deseamos lo mejor Le deseamos lo mejor En la voz Sos una adivina Seguir rompiéndola Me encanta como interpretás Como cantás Y toda la energía que transmitís Nos vamos Mañana Muchas gracias Yo creo que Sí porque tengo que coordinar los móviles Ah, bueno Mañana nos encontramos acá 14.30 En el show de la tarde Tengo una primicia ¿Qué tenés? Mañana También tenemos un participante de la voz ¿Lo podías decir o no? Ah, no me resonguen ahora Bueno Nos vamos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana